La idea de que comer chile es bueno para la salud tiene tiempo. Inclusive mencioné brevemente en otro video que se están estudiando algunas sustancias que se derivan del chile para ver sus efectos en la salud. Por ejemplo, sabemos que, al menos en cajas de Petri, la capsaicina muestra características antibacterianas. En este video no me voy a enfocar en estas sustancias en lo particular. Vamos a platicar sobre la posibilidad de que comer picantes permita prolongar tu vida. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Un estudio publicado en 2015 reveló que una dieta picante parece aumentar la esperanza de vida. Los investigadores utilizaron un conjunto de datos de 4 años basados en cuestionarios detallados y mediciones físicas recogidas a partir de más de medio millón de ciudadanos chinos. Se identificó que quienes decían comer mucho picante tenían un riesgo de muerte un 14% menor que aquellos que no comían picante. Esto parecía deberse sobre todo a una menor incidencia de cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias como el asma. El detalle aquí es que se trata de un estudio observacional. Esto significa que en lugar de diseñar un experimento en un contexto controlado, observamos lo que ocurre allá afuera. Y como solo estamos observando, hay variables que no podemos controlar y por lo tanto es difícil decir que hay una relación clara de causa y efecto. O si inclusive hay una causalidad inversa. Causalidad inversa sería por ejemplo que las personas que ya están enfermas y por lo tanto tienen mayores riesgos de mortalidad eviten comer el chile. Sin embargo, no se pudo probar que eso explicara el fenómeno mostrado ya que este aparente beneficio se mantiene inclusive después de excluir de los datos a la gente enferma. Analizando estos datos, hubo quien se preguntó si el asunto es que las personas que comen más comida picante beben más líquidos. ¿Y qué beben más en China? ¡Té verde! Según uno de nuestros propios videos previos, beber té verde es bueno. ¿Se repetiría este patrón en un país que no se ha aficionado a la bebida del té verde? Un estudio similar realizado con más de 16 mil adultos de Estados Unidos llegó a conclusiones semejantes utilizando 6 años de información recopilada por la encuesta nacional de salud y examinación nutricional 3. Aquí la mortalidad calculada era 13% menor en las personas que desean comer chile con frecuencia en comparación con aquellas que no lo hacían. Este otro estudio realizado en Italia identificó un 23% menor mortalidad por todas las causas también en personas que consumen más chile. Y este último es un estudio no tan grande como los primeros pero con la ventaja de que además de evaluar el chile, incluyó también otras especias y una vez más encontró un menor riesgo de muerte prematura con la ingesta de picante. Y no solo eso, quienes reportaron consumir además de chile, cúrcuma, parece que al menos en datos les iba todavía mejor. Si consideramos los cuatro estudios, estamos hablando de muchos, muchos datos de participantes de distintos niveles educativos, estilos de vida y orígenes étnicos, por lo que el asunto parece ganar credibilidad. Pero tener muchos datos no hace que un estudio sea perfecto. Hay muchas cosas que correlacionan en el mundo sin que haya realmente una relación de causa y efecto. Por ejemplo, esta gráfica viejita parece indicar que las fatalidades en highways en Estados Unidos correlacionan con la importación de limones mexicanos. Viendo estos datos, uno pensaría que hay que mandarles más limones para que no se accidenten, pero aunque los datos podrían hacer pensar eso, en el mundo real no tiene mucho sentido lo que acabo de decir. Al final de cuentas, los datos analizados por los estudios no se crearon para estudiar los efectos específicos del consumo de pimientos picantes. Por ello es que ni siquiera sabemos algunas cosas importantes como de qué tipo de alimentos consumidos estamos hablando, ni podemos saber objetivamente qué tan picante era la comida consumida por las personas que respondieron a estas preguntas. Tampoco tenemos idea del nivel de consumo calórico diario de cada uno de estos grupos de personas. De manera que este tema todavía no está cerrado y concluido. Tanto así que uno de los autores del estudio que se basó en datos de Estados Unidos de 2017, dijo en entrevista para New York Times que, para él, la evidencia no era lo suficientemente fuerte como para hacerle cambiar su dieta. Y dicho sea de paso, tampoco es mi plan. Yo pienso seguir siendo una mala mexicana que tiene baja tolerancia al picante. Pero al ver estos datos, surgen otras preguntas. ¿Es posible que haya buenas razones detrás de estos números? Hipótesis hormonal. Como platicamos en el video sobre los tres tipos de picantes, la capsaicina del chile activa receptores que su función es detectar una alta temperatura. Cuando se activan estos receptores, también parecen provocar la liberación de una hormona, la adiponectina. Esta hormona está involucrada en la regulación del nivel de azúcar en sangre. Se asocia tanto con obesidad como con diabetes. Esto es, pacientes con obesidad parecen liberar menores niveles de esta hormona. También parece estar relacionada con la prevención de la resistencia a la insulina. La relación entre la insulina y su resistencia y la diabetes tipo 2 la platicamos en este otro video. De manera que lo que propone esta hipótesis es que la ingesta de chile disminuye el riesgo de contraer diabetes tipo 2. Hipótesis anticancer. Hay indicios de que la capsaicina podría tener efectos contra el cáncer. El tratamiento de las células cancerosas con capsaicina parece inhibir su crecimiento y promover la muerte celular programada. Hay que aclarar que me parece que la mayoría de estos análisis se han realizado en cajitas de Petri. Los estudios que se han hecho hasta ahora en seres vivos me parece que han utilizado principalmente ratones. Y aunque sí sugieren sus resultados que inclusive podría ayudar a prevenir la angiogénesis, es decir, el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que hace crecer a los tumores, no sabemos aún si la capsaicina funciona igual en humanos. En este mismo tema hay cierto debate porque hay aplicaciones tópicas para ayudar a reducir el dolor basadas en la capsaicina y se ha sugerido que si la piel donde se aplicó este tipo de crema se expone a otros agentes carcinogénicos como la luz solar, esta sustancia podría de hecho aumentar el riesgo de cáncer. Hipótesis del sodio. ¿Será que el chile puede utilizarse al menos parcialmente como un sustituto de sal? Como platicamos en el video sobre dónde está el sodio que necesitas dejar de consumir, el consumo excesivo de este elemento es un factor de riesgo dietético serio. Resulta que el picante puede aumentar la sensibilidad al sabor de la sal. Esto significa que puedes tener la sensación de que la comida tiene más sal de la que realmente le agregaste. De hecho, se ha colocado gente en un escáner para ver cómo reacciona la parte del cerebro que se estimula o siente placer con los alimentos salados. Y como puedes ver en el gráfico, las barras más oscuras, que son las de la ingesta de sal más capsaicina, tienen una mayor lectura en todos los casos. Así que aparentemente es posible utilizar los picantes para hackear tu cerebro en beneficio de tu salud. Además, se ha identificado que las personas con una mayor preferencia por el picante tienden a consumir menos sal y en consecuencia pueden tener mejor presión arterial. Aunque hay datos e hipótesis que apoyan la idea de que las personas que prefieren comer más picante parecen vivir más, no está totalmente claro por qué. Dicho lo anterior, comerte ese elote con crema y chile quizás no te lastime, excepto el día siguiente. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo han hecho ellos. Muchas gracias.